Acércate a Rocío, por supuesto, hazte cabón. Los esperamos. ...de algo que ella no tenía por qué ver, por qué haber tomado. Es decir, la responsabilidad de cuidar a tus hijos es tuya, de nadie más. Si tu mamá te echó la mano, estás, pero del otro lado y bien rayada, Susana. ¿A qué edad vamos a usted? ¿Entendía? Tres años. Tres años. Susana, Susana, si fueras responsable, empezarías por ti mismo. La primera persona de la que te tienes que ser responsable es de ti. Si no puedes cuidar de ti, no puedes cuidar de otras personas. ...dicía algo, les iba a hacer daño a mi familia. ¿Cuántos años fue así? ...la guardia era un señor. Un señor. ¿No recuerdas cuántos años podía tener?